¡Adiós! No digas nada porque no tienes razón, jugar con el corazón es imperdonable No canta y nunca hay que cantar una canción, eso es confesión de amor Y tú no lo sabes, calla porque callar es mejor que meter una pasión Donde ya no cabe, no hables que hablando pides perdón Y tú desamor es imperdonable No hables que hablando pides perdón Y tú desamor es imperdonable Calla mejor y resínate mujer a perder, a perder No hables de amor, tú no tienes corazón, eres cruel, eres cruel Trata más bien de morir eternamente Que aquel que muere cuando hay pecador, paga con creces su infame traición Deja de ser asma rey de la gente, si en este mundo sobra la traición Tú que haces tanto esa clase de amor, muere mejor corazón indolente Muere mejor corazón indolente Doctor Rodrigo Daza Cárdenas De Villanueva, Pabecerril Tratas en vano con obras de caridad Endulzar una verdad que se vuelve amarga Y es imposible si tratas de regresar Si la semilla del mal se encuentra regada Ya nadie te puede perdonar Si tu pecado mortal Enveneno el alma Calla para que no salga el mal Y eso lo puede evitar Tu boca cerrada Calla para que no salga el mal Calla para que no salga el mal Piensa que no salga el mal Muere con tu propia muerte Que aquel que muere cuando hay pecador, paga con creces su infame traición Deja de ser hazme reír de la gente Si en este mundo sobra la traición Tu que haces dando esa clase de amor Muere mejor corazón indolente Muere mejor corazón indolente Amigo Amigo, Javier, Romero, Arisa Vámonos pa' San Juan del Cesar Tu que haces dar la razón Gracias.